Sí, yo también ahorita lo había cambiado Y por lo mismo que estaban hablando esos datos Sí, güey, casi siempre lo dejo así Y luego se me olvida, güey Que se queda así Ahí vamos ¿Tú marcaste ese punto verde? ¿O qué color eres tú, güey? No, no puedo marcar nada Es el bateo que quemaron, vamos a ver qué tal ¡Ajá, ya, encortó! Ya, güey, güey, muerto Airstrike ¿Cómo? ¿Quién sabe? Se murió este vato El vato viene cayendo A ver, cállelo a nosotros Ya está tirado Metro, hotel, otro lado Ya lo mataron No, la descripción pasa un metro, cabrón No, está abajo Yo estoy abajo, güey ¿Tienes a mí? No, güey Voy para arriba, voy para arriba Está abajo de nosotros Chinga, me caí Voy para arriba, voy para arriba Creo que lo vi en medio de las escaleras Peleamos con el verde No, es que lo bajó porque ya no lo marca el radar Cierto Traigo doble amenaza, güey, pero no los veo Voy, ¿dónde estás, güey? Ya te vi, voy, voy, voy Va Listo Sigo con doble amenaza Voy, 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 voy Tripla amenaza Oh, no Me parece que el vato viene a secular Tripla amenaza Enemie vehículo Take it out Moba Tripla amenaza Prego, prego, prego Miren cayendo uno, hay un chingo de luz ahí en la escalera, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, vamos hasta el borde de la zona, todo el mundo peleando y ahora más corriendo voy 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 voy, voy a cerrar la puerta oh wey a quien nos bajaron al vato chinga wey no lo vi te borré y te quemé a los otros dos listo, placas voy, estoy bien, estoy bien, estoy bien, escucho pasos pero no si, es que los llanos abajo opa alcanzo a ver, dos enfrente, dos enfrente, ahí donde va ahí está uno, está uno muerto 25 remaining, solid work so far se me hace que son dos clases diferentes esos y se calmo la pelea ya, estamos en zona todavía aquí si, si, demasiado eran esos vatos ahí aquí hay un chaleco chaleco no, 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 esto está aquí no, no, no 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 Ya que cierre esta para ver si ya no tenemos a nadie atrás Vamos a entrar por este ya Bounty contract, let's get it Bounty Dale Corre, 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 corre Aquí abajo para... para reculear armas Estos vatos están avanzando eh Andas bien de placas va? Si Acá hay otro Bounty, espero que termine el otro tiempo Ya se fueron aquellos vatos wey Ah pues vamos No sé si están marcando ese edificio, si quieren subir allá o que... Ok, el Bounty está de este lado Ahí nos va todos allá hasta el fondo Vamos, vamos Ahí es otro Bounty wey Vamos a cerrar aquí wey Hay que meternos ese edificio Si está. Ya que, por lo pronto Traes play demons o minas a dosis Trae a qué? Play modes o minas Eh no, trae solamente termita Minas no, oh, tiros, 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 estampé Un enemigo de UAV sobre aquí Arriba o abajo? Hay un mato abajo Ya llegamos al edificio? Pero tenemos el Bounty encima de nosotros Ahí se fue el Bounty Te subiste o que? Hay un mato que esta por donde esta el Bounty encima Hay dos mato donde esta el Bounty encima Se empinaron aca Que el wey esta peleando ya con dos wey Arcelo paso el paro Fuera por fuera no lo veo O no lo veo Ya esta deshabilitado al revivir no? Si wey Al techo cayo, 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 si ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo esta peleando y... Justo encima de nosotros Paracallos, paracallos Me marcaron asistencia wey Pero no se si es porque esta muerto Ahí viene la zona Ah, que el vato acababa de caer Acababa de caer Acababa de caer Estoy yo, estoy yo, estoy yo Voy a pedir estos vatos Quedan 15 Aquí esta la tienda wey, en medio del gas wey A lo mejor si juntamos dinero para comprar que cuanto cuesta 4500 no? Que bueno Si quieres tira la gana, yo no puedo revivir Dale, dale, dale Nada mas que esta en gas, eh, ahi va Joder, un vato viene cayendo Ahí ven con nosotros esta, ven con nosotros, esta arriba, ah esta arriba wey Esta por la tienda, esta por la marca, si por la tienda wey, por aca Opa Ya acabo de irribol, ven Dale, 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 dale Ya salio el vato, esta vivo Esta vivo, esta vivo, esta vivo, esta vivo, esta vivo No se porque esta vivo el vato Gas Tenemos un vato a 40 metros a la izquierda wey, a 170 Con dos vatos, a 38, en 160 Hacia atras, tenemos un vato, ah, tenemos un vato aquí arriba No, no, es el, es el compañero, es el compañero, es el compañero, es el compañero Tienes una tienda a la izquierda wey, tienes una tienda a la izquierda wey No se si por este vato Está, está bien bañada esa tienda ahorita wey Hay un paleto Vente, 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 vente Aquí ya estamos en zona wey Hay que cuidarla, hay que cuidarla Se miro cuando alguien, se miro cuando alguien, se miro cuando alguien Nadie, nadie, estamos en zona Tres vatos a 167 Somos tres wey, somos dos contra tres vatos Somos dos contra tres vatos Que wey se andan peleando Ya lo mataron Somos dos contra tres Somos dos contra tres Listo, atira a uno Listo, atira a uno Oh, frente, frente, frente Chinga Yo me revivo, yo me revivo Yo me revivo Me consumió el pinche Con madre wey Le pegué la pinche Termita Termita No me revivo No me revivo Me revivo No me revivo No me revivo No me revivo No me revivo Tres 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 al lado de las paredes